Bueno gente, voy a estar inmugando Justicia Rival 3 Voy a hacer una pardita por acá No, está afuera, está afuera Por 2, por 2 Bueno gente, como pueden ver ya estamos en ladrón Vamos a estar robando o haciendo varias kills Bueno comencemos Ningún carro Ya lo español Ahí se leyó Listo Un carro por allá What the fuck is this? Y aquí estamos robando la joyería Vamos a decir que tenemos éxito Vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nada Bien, bien Esto ya está Listo Abierto Abierto, abierto Están extraídos los policías Son flojos Son flojos Bueno, mejor Bueno, mejor Bueno, bueno Mira los dólares Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, gente Gente gente, gente gente, hay un tipo acá arriba, hay, quita uno, ¿qué pasa? yo estaba tirando, yo fuiste, yo fuiste, se fuiste, tapi, quita una... conviction tho, ya que hub Canarias, vamos a encontrar, vamos a encontrar, vamos a matar y eso y 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